Hello, bienvenidos a nuestra propuesta una vez más. Esto es Kendal presenta. Tenemos un talento dominicano que adora a Dios a través de la música. Él es Aneuri Laureano. Con él estaremos hablando un poco de sus inicios, sus proyectos y demás. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos. Ya. Bienvenido a este conversatorio abierto. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, mi hermano Kendal. Estamos bien, gracias al Señor. Acá. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Bueno, mis inicios en la música fueron cuando tenías algunos ocho o nueve años por ahí en una agrupación infantil que había en la iglesia llamada Los Olivos Verde. Hace unos cuantos años ya. Las letras, la musicalización. ¿Quiénes trabajaron en este proyecto? Bueno, las letras pertenecen a un primo mío. Las letras de este es mi primer sencillo. Jesucristo es mi calendario. Y toda la parte de la música a mi hermano y amigo DJ F, Esteban Felipe. Excelente. De los buenos. Sí, es de los buenos. Una crema innata del producto musical en nuestra República Dominicana. Así es. Y ha hecho muchos proyectos también para artistas internacionales. Sí, sí, mucho. O sea, que es una persona que está acreditada. Sí. ¿Quiénes están detrás contigo, tras bastidores, los que te están coordinando y esas cosas? Sí. Está mi hermana y amiga Suiri Santana. De la mía esa. Sí, de la mía también. Mi primo Jean Carlos Medina. Cristian Girón. Este, mi hermano Carlos Guerrero, salmista del Señor también. Rafi Mendoza, pastor Rafi Mendoza. Ese es de los míos. Sí, y aunque no está acá en el país, mi hermana Jackie Gómez siempre está pendiente, monitoreando y dándome buenos consejos para que todo salga bien. Así está. ¿Y cómo manejas el asunto de las invitaciones para presentaciones naturalmente en la iglesia, conciertos, la tarifa y esas cosas? ¿Cómo es el manejo? ¿Eres un representante o eres tú directamente? Ese es un tema un poco complejo, pero hay que responder. Bueno, ¿qué te digo? Las invitaciones las manejo o las manejamos directamente. A veces me escriben, me hacen la invitación directamente a mí. Sí, yo la recibo, pero quien ya me está organizando el asunto de la agenda y eso es mi hermano pastor Rafi Mendoza, que es quien va a estar a cargo de esa parte. Eso quiere decir que va a haber mucha flexibilidad porque es un pastor. Es un pastor, claro. Es un pastor. Y los pastores siempre se quejan del volumen, de la ofrenda. Pero es como te digo, la agenda la va a estar coordinando él y eso de la tarifa, ese es un tema que te digo. Eso depende, depende. ¿Qué haces para mejorar como artista la dicción, el manejo de los tonos, la modernidad? ¿Cómo la vas introduciendo? ¿Quiénes son tú mismo o hay asesores detrás de eso también? Sí, hay asesores y uno mismo como persona, como artista, debe ponerse como meta siempre mejorar e innovar. La parte de la dicción, como tú mencionaste, es bueno para un cantante o para todas las personas en sentido general leer mucho, leer mucho y pronunciar mucho las palabras tal cual como van para tener una buena dicción, un buen manejo de esa parte. Y el asunto para mejorar como artista es bueno practicar porque el cantante, músico o el artista que no practica está frito, lamentablemente. Qué bien. Y sobre todo que cantantes cualquiera, ahora bien, cuando hablamos de artista estamos hablando de un complemento, de vestimenta, voz, entre otras cosas. O sea, es un contó, un combo. Un combo. ¿Qué palabra te describe como persona? Leal. Leal. Esa palabra, esa palabra me describe, leal, la lealtad sobre todas las cosas. Qué importante es eso en estos tiempos. Estamos conversando con el talento dominicano Aneuri Laureano, sarmista del Señor. ¿Cómo te ves en cinco años tus proyecciones, colaboraciones, viajes, tu música? ¿Dónde la imaginas? Bueno, en cinco años, ¿qué te digo? Yo me veo con unas cuantas producciones musicales, o sea, ya completas. Me gustaría hacer un tema con René González. Oh, el boricua, desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Uno de los precursores de la música cristiana. De la música cristiana, así es. Y nada, en diferentes países pregonando el mensaje. ¿Qué opinas de los cantantes y músicos cristianos que están en cruceros, en hoteles, sirviendo con su talento, su don, y después van a la iglesia a desempeñar el mismo rol? Bueno, tu parecer, en cuanto a esto, hay mucho conflicto. Sí, hay bastante. Tanto de cristianos como personas no cristianas, que debe de ser, no debe de ser, que hay que sobrevivir. Dime tú. Bueno, voy entrando al medio, pero para adelante. Este, ¿qué te digo? Es un tema medio, medio, medio complejo. Porque, como tú dices, hay personas que dicen que hay que sobrevivir, hay que buscar el pan de cada día, pero, a mi parecer, o sea, yo, personalmente, ¿qué te digo? A mi parecer. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Estoy de acuerdo, sí o no? Buena pregunta, Kendall. A mi parecer, no estoy de acuerdo. Ok. A mi parecer. Vamos a dejarlo ahí, para no calentar. Sí, no, no, no. Para que no te calientes. Yo, 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 aclaro, aclaro. ¿Conoces a algunos que lo hacen? Sí, sí. Y conozco a algunos también que lo hacían, y decidieron dejarlo, para dedicarse completamente a la obra del Señor, a tocar, a cantar. Contacto y redes sociales, para aquellos que quieren estar más directo contigo. Este, sí, mi número de teléfono, 829-684-7531. Y próximamente, estaremos pasando, también, el número del pastor Rafi Mendoza, que es la persona que va a estar a cargo de la agenda. Es el que va a flexibilizar el asunto. Ya como mencionamos. Del dinero. Como mencionamos hace unos minutos. Y las redes sociales, me pueden encontrar, como Aneuri Laureano Oficial, tanto en Instagram, como en mi página de Facebook. O como Aneuri Laureano, en mi perfil de Facebook personal, y en YouTube. Ok, qué bien. Y me gustaría, en la parte final, ya que envíes un mensaje a la juventud, que anhela cantar, hacer historias en la música, llegar a muchos países. ¿Qué tú le aconsejas? Bueno, mi consejo para esta juventud que decide emprender y comenzar algo, ya sea en el ministerio del Señor o algo personal, es el siguiente, mi consejo. No se rindan, o sea, no te rindas, sí, aunque sientas que la vida se te acaba, si ya decidiste emprender y ya el Señor te dio la palabra y ya te confirmó, no te detengas. Aunque digan que los tiempos están difíciles, porque a mí me pasó, como mencioné al principio, sí canto desde los nueve años, diez años, por ahí, ocho. Pero comencé un proyecto musical, mi proyecto en el 2012, Longa BT, y el Señor trata conmigo. Ahora, para estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos donde todo está, donde el mundo está al revés. El Señor trata conmigo varias veces. La última vez que lo hizo fue en la iglesia, un domingo, predicando mi hermano Carlos Guerrero, como ya mencioné, salmista del Señor. Y el Señor me decía a través de él que nosotros no dependemos de los tiempos, ni del coronavirus, ni del sistema. O sea, no somos circunstanciales. No, este es el tiempo del Señor. El Señor es quien maneja los tiempos, aunque te digan que tú pasaste de tiempo, que ya tú estás fuera de moda, hacia adelante, enfocado en el Señor, hacia la meta siempre. Y positivo sobre todas las cosas, alejando de nuestro entorno, todas las personas negativas, que no te suman nada. Esas personas matasueños, hay que sacarlas de la vida de uno. Bueno, sí. Y nada, para adelante. Y así es. Alentadora palabra del sarmista Aneuri Laureano. Gracias por estar conmigo. Tu tema es Mi Calendario. Sí. Búsquelo en YouTube, siga sus redes sociales. Un ministro de Dios que estuvo con nosotros. Esto es Kendall Presenta. Es una serie de entrevistas que la iniciamos hoy contigo. Sí, gracias. Hacemos contenido, pero ya formalmente estaremos entrevistando figuras del arte, de la política, de corte social. Así que, check it out. Síganos en las redes sociales. Kendall Geronil, activa la campanita para que así te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Me gustaría ya que en la parte final cantes una pequeña estrofa de tu tema Mi Calendario. Oh, claro, 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 claro. Un pedacito del coro, la estrofa. La que tú quieras, dos o tres segundos rápidamente. Dice, día domingo me levanto a mi rostro, una sonrisa, una palabra que viene de arriba. Que Jesucristo me acompaña, mi enemigo hace trizas, me sustenta y siempre me da vida. Me preparo para ir a la iglesia, agradecerle por su amor y por su grandeza. Porque siempre tengo de su paz y gozo sus proezas. Hey, muy duro. Dale. 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 Dale.